¿Qué son las empresas civiles? Ellos no han hecho ni una reunión para decir qué es lo que están haciendo allá, todo está en silencio, para dónde llevan estas piedras no lo sabemos, pero sí sabemos que están destruyendo más eso, mire, no estamos pegando mentiras, en vez de ayudarnos lo que están es destruyendo más, la quebrada, la hileta, que es tan hermosa eso ahí, y yo lo conservo con los árboles y todo. Hace 45 días se dio una reunión en el Mastranto final, donde los moradores no estaban de acuerdo con la limpieza del río Caimito y que se hiciera por el mismo cauce, sino que enderezaran el río Caimito. Pero, ingenieros son ingenieros y ellos son los que tienen conocimiento de eso, dijeron que no, que había que hacer la limpieza, era por el mismo cauce, no desviar el río. Gracias. 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 Gracias.